El Ministerio de Relaciones Exteriores 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 que no es exactamente cultura, sin embargo tuvo un gran rol como un hombre promotor, gestor de la cultura de su país en España. Entonces es algo que Santiago nos va a comentar. En primer lugar quisiera que nos cuentes quién es James Costos y cuál es su rol. Es más, estoy casi seguro que debe estar escuchando a esto de James Costos porque... O tiene a sus espías, que los tiene. Por lo que es, por Dios, a ver de él, de verdad que tiene una presencia en todo el mundo. Bueno, gracias, gracias por recibirme aquí, por estar aquí. Para mí no solamente es bonito hablar de un libro sobre un diplomático aquí, interpretable, sino que además este momento de repente me ha parecido muy evocativo porque mi padre ha trabajado aquí y yo he venido aquí, entonces tengo una relación como personal con este palacio, pero además yo empecé a ser negro literario aquí al frente porque yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y escribía los discursos de Jorge Santisteo, quien ha fallecido ya, pero es un milagro que no hubiese fallecido después de leer mis primeros discursos, que eran míos, ¿no? Eran todas mis opiniones y aprendí ahí que si ves lo que otro dice, tienes que poner lo que esa persona piensa y por lo tanto tener una gran aptitud para escuchar, para entender, para crear una voz que sea su voz, para que lo que él dice suena razonable y él lo pueda defender, tú tienes que considerarlo razonable y tú tienes que entenderlo, ¿no? y así que en la Defensoría empecé a escribir cosas que firmaban otros, es un trabajo al que he vuelto intermitentemente, esta vez con mi nombre también en el libro, pero eso está mal, o sea, normalmente se supone que tú tienes que desaparecer, y eso es algo fascinante de ese trabajo, tú tienes que desaparecer para que solo sea la voz del otro, ¿no? Y el trabajo, en este caso, era entender la voz del otro. A mí me parecía muy interesante este otro, ya le había hecho un reportaje cuando estaba embajador en Madrid, James Costos de hecho se convirtió en un embajador inusualmente popular, porque los embajadores son gente discreta, procuran aparecer poco y no llamar la atención demasiado, y en cambio este embajador llegó como un activista antitaurino pro derechos gays de Hollywood, lo que era nada especialmente discreto, y empezó a revolucionar lo que se entendía que era un diplomático, montaba fiestas gigantes, grandes, grandes fiestas con cantantes, con mucha música popular, montaba fiestas con actores de Hollywood, con Sara Jessica Parker o con Han Solo, Harrison Ford, con muchos actores de Hollywood que pasaban por España, montaba fiestas del orgullo gay, y montaba fiestas decididamente para defender los derechos civiles de las comunidades LGBT, fue el primero que alzó la bandera del orgullo gay en una dependencia diplomática de los Estados Unidos, al lado de la bandera de los Estados Unidos, de manera que en un lugar como España se convirtió en un personaje muy polémico también, había gente dentro del propio sistema político que lo consideraba insoportable, y consideraba que esto era lo que un embajador no tenía que hacer, había gente que lo consideraba adorable, el público se quedó fascinado con este embajador tan diferente y tan glamuroso, y a mí me encargaron de hacerle un reportaje cuando ya se iba, cuando iba a dejar el cargo, había pasado ahí algunos años, yo recordaba que él tuvo que vivir, por ejemplo, crisis, como cuando se descubrió el espionaje, se descubrió que el gobierno de Estados Unidos había estado espiando gobiernos de Europa, y él estaba recién llegado cuando se descubrió en ese momento, y lo llaman a consultas del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, furiosos, a este recién llegado que tiene que explicar por qué están espiando a su país, y que no era diplomático, entonces aprende a ser diplomático sobre la marcha, con la experiencia que él trae, con grandes crisis, también está todo el movimiento de tropas de los Estados Unidos en el norte de África, y todas las bases que movilizan hacia Medio Oriente y hacia todas las zonas, Libia, Somalia y todas las zonas calientes en las que el ejército de los Estados Unidos está, entonces este personaje tiene una combinación de cosas completamente inusuales, Hollywood, ejército, espionaje, modelos, es a la vez un personaje político, pero un personaje de glamour, es a la vez un gran gestor cultural, con una potencia de organización de exposiciones y de eventos culturales, y a la vez un operador político, y tuvimos una entrevista, esta primera entrevista para una revista de allá, para Barri Kiffer, un poco frustrante, porque no dejaba de ser un embajador, así que no me dijo nada, me senté ahí, hice un montón de preguntas, las eludió todas, y salvé como pude la nota, pero inexplicablemente a él le gustó lo que había escrito, claro, el retrato tenía que hablar mucho de cosas que había a su alrededor, de cómo era la casa, de cómo era su pareja, que es un personaje, incluso en los Estados Unidos más famoso que él, que es el decorador de las grandes estrellas de Hollywood, que ha decorado la casa de Spielberg, que es la razón por la que él llega a donde Obama, y bueno, ya hablaremos de eso, el caso es que hago esta nota, y después me llama un editor, y me dice, hemos estado hablando con Costos, y él quiere que tú escribas sus memorias, queremos sacar un libro con sus memorias, y él quiere que tú las escribas, y a mí me pareció muy interesante, porque Obama había sido reemplazado por Donald Trump, que es un presidente que representa exactamente los valores opuestos, nada de acuerdos, más bien muros, nada de minorías, más bien el viejo sistema, WASP, nada de, incluso hay un cambio de negocios favorecidos por uno o por otro, Trump es como el regreso del viejo dinero, el petróleo, la inmobiliaria, entonces me pareció interesante contar la historia de alguien que representase los valores de la era Obama, eso, que son también muy cercanos, como yo, favoreo, pero me parecen mejor, las relaciones internacionales, me parecen más pacíficos para las relaciones internacionales, en este caso además con un claro uso de la cultura para crear puentes entre los países, todo esto me parecía interesante, me parecía interesante la historia de alguien que había ayudado a conectar gente, no a separarla, me parecía divertida también la historia, me parecía que tenía muchas aristas diferentes, yo he trabajado con mucho con diplomáticos a hablar contigo, de hecho en Suiza, obviamente con los diplomáticos en España, obviamente con gente cercana a mi padre cuando él ha sido diplomático, y entonces es un oficio que me resulta cercano, sobre el que este hombre hacía algo completamente diferente, y eso también me parecía interesante, y me parecía interesante volver a este extraño trabajo del negro literario, que es el que tiene que dar voz a alguien que en este caso ni siquiera habla español, es decir, había que crear una voz de alguien en un idioma que no es el suyo, tratando de reproducir su humor, su manera de entender el mundo, no solo su historia, sino sus enfoques, su manera de entender las cosas y su pensamiento, y es una persona que me parecía muy cercana a todos los mundos en los que yo de un modo u otro me he ido moviendo, la cultura, la política, la diplomacia, son todas las cosas que he tenido cerca, es un americano por una mirada sobre España, también, eso creo que es más difícil leer en Perú, pero su mirada sobre España también es muy diferente, es muy americana, pragmática, dinámica y resolutiva, muy anti las inercias institucionales, es un tipo que está todo el tiempo desconcertando a los protocolos y desconcertando la manera habitual de hacer las cosas, y eso también era muy interesante, entonces, por todo eso decidí aceptar y creo que es un libro bonito, es un libro que habla de muchas cosas, que junta muchas cosas y muchos nombres que no siempre están en el mismo libro. Y es muy interesante, bueno, para los diplomáticos, que hay muchos colegas aquí en la sala, porque, bueno, no sé si estemos preparados para izar la bandera del orgullo gay en alguna embajada nuestra todavía, aquí, aquí, en el Centro Cultural, pero lo cierto es que hay algunas cosas que creo que sí tienen que ver con una nueva visión, que claro, los ideales de Obama representan claramente de acercar el mundo, de darle la voz o de designar embajador a alguien, que a mí, una de las partes que más me gustan es cuando a él lo designan embajador, dice, bueno, él lo conoce a Obama por el esposo que fue decorador de la Casa Blanca y lo llama un día y le dice, bueno, tiene una llamada desde el Air Force One, ¿no? Entonces se queda perplejo el James Cossos y llega la llamada y le dice, sí, presidente, bueno, qué honor, ¿no? Y dice, mira, he estado pensando y creo que tú serías un buen embajador. Entonces, su primera reacción es, ¿qué digo? Bueno, tengo que decirle que debe ser, que estoy muy agradecido y orgulloso de serlo, que seguramente dicen todos los embajadores cuando le dicen algo, pero no es un hombre de carrera. Entonces, piensa eso, se lo dice al presidente y le dice, bueno, muchísimas gracias, presidente, por ser un orgullo servirlo. E inmediatamente llega a su pareja y le dice, me ha llamado el presidente para decirme que voy a ser embajador de los Estados Unidos. Ah, qué bueno, ¿y dónde? Ah, no, 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 no sé, no me lo ha dicho. Entonces, el tipo se queda como, claro, o sea, yo voy a ser embajador, por primera vez entra a un mundo, él viene, él era, por decirlo de alguna manera, un emprendedor, pero que empieza vendiendo zapatos y luego vende, porque es un gran vendedor, es un hombre, un self-made man, como dicen los norteamericanos, se hace a sí mismo y llega a tener grandes y cargos importantes en HBO, ¿no? Finalmente. Y vicepresidente de HBO. Entonces llega a tener ese tipo de puestos, es un hombre, digamos, de gran nivel y con muchos contactos, pero que representa, pues, la posibilidad de hacer algo que él, y lo repite en varias partes de aquí, que es conectar gente. Y es algo que creo que los diplomáticos, bueno, es parte de la tarea que evidentemente tenemos, pero que en su caso es interesante porque, y quiero que nos cuentes un poco eso, porque él sabe que es un embajador, además, o sea, sabe que hay ciertos protocolos que no puede transgredir de alguna manera en una monarquía, ¿no?, conservadora dentro de todo. Y sabe que, por ejemplo, no puede organizar una fiesta o una recepción o una comida con hombres de la industria tecnológica de Silicon Valley o los emprendedores españoles que nunca se les va a ocurrir conocer al rey y que menos se va a poder sentar con el rey en una mesa. Entonces, tiene que empezar a hacer un trabajo de conexión de gente que no se, que de otra manera no hubiera podido conocerse, que de otra manera no hubiera podido... Y creo que representa un poco también el cambio ese, no sé, es un hombre más bien joven, que ve a los emprendedores que seguramente empezaron como él y que necesitan ese tipo de puertas que, digamos, él empezó a tratar de abrirlas. Y creo que usaba la cultura, y creo que eso es lo interesante, usaba la cultura para eso, ¿no? Claro, hay dos dimensiones que él aprovecha porque las conoce muy bien de su propia experiencia, su propia experiencia laboral es muy peculiar, sobre todo en el tiempo que está en Hollywood. En Hollywood tiene a esta pareja que es decorador y entonces es decorador a todas las estrellas y entonces en su casa se hace la fiesta de los 80 años de Jane Fonda. Y este tipo de fiestas son como todos los meses. ¿Por qué? Porque así el decorador enseña la casa. Tú tienes que ver la casa del decorador y si ves que la casa es espectacular, quieres que él decore tu casa. Ya que viene toda esta gente, entonces empiezan a pensar en hacer, algo muy americano que son reuniones profondos, eso es más difícil en Europa. La idea de que los privados se ocupan de causas sociales, en Europa es más bien el Estado lo que se ocupa de causas sociales. Hay cenas y cosas de esas profondas, pero es mucho más americana esta filosofía. Entonces empiezan a hacer estos eventos que implican reunir a gente en torno a una causa. Y luego, cuando empieza la campaña, la segunda campaña de los Obama, Michelle Obama les pide que hagan un evento profundo para ellos, para la campaña demócrata. Y, por supuesto, la hacen. Debido a esta experiencia que ya tienen, es un éxito. Pero es un éxito brutal. Viene medio Hollywood, que hace muy visible el evento, porque está toda la prensa cubriendo quién va a ver a Michelle. Y porque, bueno, es gente de Hollywood, tiene mucho dinero también. Otra cosa que hacen, no porque está planeada, sino porque su vida es invitar a mucha gente del activismo gay, que no se sentía representada por el Obama de la primera gestión, que consideraban que sus derechos estaban igual que antes, que no había habido ningún avance en particular, y que muchos preferían apoyar a los republicanos, porque decían, si todo va a ser igual para nuestro colectivo, nos importa más que crezcan las empresas. Y lo que él empieza a hacer, es decir, hacer ya la parte de la campaña de Obama diciendo, es que tu empresa puede crecer y además tú puedes vivir de un modo más digno. Y se vuelve un operador en este colectivo, es un poco el representante de Obama, el defensor de Obama, de este colectivo. Y todo esto genera, o le genera una importancia en la campaña enorme. Y esta importancia se traduce en reuniones, conectar gente, tratar de que aporten a la campaña, extender el mensaje a otra gente. Esa es la formación política que él realmente tiene. Nunca había hecho nada de política. En Estados Unidos, y esto también es escandaloso en Europa, el presidente tiene, me parece, unos 40 embajadores de designación personal que designa porque lo han ayudado en la campaña. En realidad, los demás países también lo hacen. Lo que no hacen es decirlo. pero no es ningún problema, forma parte del sistema que puedan ser nombrados embajadores. No se considera que sea solamente una cuestión de dinero, sino de valores. Es decir, los que han aportado esa campaña es porque ven su prometido, se pertenece a ese gobierno y por lo tanto van a representar esos valores fuera de su país. Y obviamente, uno de esos valores son los negocios. Estados Unidos es capitalista, no hay ningún secreto. Ven una parte muy importante de su representación en los negocios. Cosa que para los europeos es muy extraña. Pero él va a España también como parte de la de la campaña de Obama. O sea, parte de su participación en la campaña es lograr que Obama diga en su discurso inaugural ponga los derechos civiles de las comunidades LGBT al mismo nivel que la lucha de los derechos civiles de los negros y de las mujeres. Eso es algo que ningún presidente había hecho y que va a marcar muchos de las de las de las acciones del gobierno Obama y entonces una de ellas es nombrar embajadores activamente gays que forman parte del colectivo y que representan sus valores y por lo tanto alzar la bandera del del orgullo forma parte de la política personal de Obama. Es algo que representan los intereses del presidente de un modo directo. Todo su estilo de vida social también tiene que ver con lo que hacía Obama y también tiene que ver con lo que hacía Michael la pareja decoradora que también decoraba para las fiestas Obama montaba en palacio estas fiestas con Stevie Wonder o Prince o son las fiestas en las que habrían matado por asistir pero que a la vez servían para reunir al mundo de la de la de la cultura. tú hiciste una una acotación sobre que mucha gente no considera cultura el pop y el cine pero si en los Estados Unidos esa es la cultura eso es lo que han inventado la cultura de masas la cultura popular el pop el soul el cine es lo más emblemático de su cultura y es verdad que además el cine tiene una mejor relación como se nota cada vez que hay un Oscar como se nota si ves la nominación de los Oscars el cine tiene una mejor relación con los demócratas que con los republicanos forma parte también de sus si quieres de sus lobbies de sus grupos de movilización y entonces él aplica todas estas cosas a la embajada española le criticaba mucho por ejemplo ¿por qué la embajada invita a Ana Wintour la directora de VOC la directora de la moda que tiene esto que ver con la diplomacia y él decía cuánto dinero movía el sector de la moda en España y qué tan importante era para el sector de la moda española que venga Ana Wintour y les dé una chat ¿por qué viene Ana Wintour? porque se va a quedar en mi casa que es la mejor decorada de este país lo que había en la casa era una colección de arte seguramente la mejor colección de arte de Estados Unidos y España que ha habido en un sitio privado porque había Liechtenstein y Tapies y había algún Julian Schneebel y había un montón de grandes artistas en la sala y todo esto gestionado por Michael que hacía que muchas grandes estrellas de paso de gira por Europa quisieran quedarse en su casa y ya que se quedaban en su casa él ofrecía recepciones a las que iban productores de cine y gente del mundo del cine y del arte galeristas representantes museos y estas conexiones permitían vincular la industria española con la industria de los Estados Unidos Juego de Tronos grabó varios capítulos en Almería varias películas se grabaron en varios escenarios de España porque por estas conexiones varios diseñadores pudieron llevar su trabajo a pasarelas en Estados Unidos a través de esta conexión a la vez potencia digamos lo más agradable de tu país sean cuáles sean tus ideas un problema que tiene de imagen los Estados Unidos es que hay dos bases de los Estados Unidos en territorio español usadas para liberar toda una prácticamente una guerra que hay en el norte de África y Medio Oriente él va y apoya sus bases y forma parte del apoyo a los militares pero de cara a la imagen pública dice esto cuidado esto también es de Estados Unidos si hablas de Estados Unidos no te gustarán las bases pero la película pero la película que has visto ayer también es Estados Unidos las películas que hablan de los derechos civiles también se han hecho en este país y con eso equilibra la imagen de su propio país porque la cultura lo que tiene y es algo que hemos conversado con muchos diplomáticos algunos aquí presentes es que es donde tu país da buenas noticias cuando sales en la página política es que te va mal cuando salen tus artistas en la cultural te va bien es que la gente está viendo no la revolución que hay dentro de tu país o el atentado o la catástrofe natural está viendo tus creadores está acercándose a las historias que se cuentan a las pinturas que se hacen y otro de los factores para traducir todo esto todas estas políticas de Obama era las artes plásticas las artes su residencia se convirtió prácticamente en un en un pequeño museo guiado abrió la residencia colegios universidades e instituciones que querían ver la colección y todos esos chicos todos esos estudiantes crecían viendo a España y los Estados Unidos juntos en los muros de esa residencia unidos a través de la cultura unidos a través de sus manifestaciones y sus creadores y por cierto otra utilidad que decía que tenía el arte es que cuando estaba discutiendo algo muy tenso con otro diplomático equivalente o con el ministerio o con quien fuera o tenía una discusión difícil paraban a tomar un café y siempre el interlocutor miraba un cuadro en la pared y le decía bonito ¿no? sí, sí bonito y empezamos a hablar de otra cosa cuando todos empezamos a hablar de arte también nos exploramos en un espacio seguro sobre quiénes somos qué somos a dónde vamos nos conocemos mejor y era un remanso en sus discusiones tener algo con que reducir la tensión y el embajador de Estados Unidos tiene muchas discusiones tensas y el arte incluso servía para estos momentos así que es verdad que por momentos parecía completamente inusual y delirante pero es verdad que el nivel de vínculos que hizo la gente de España y la gente de Estados Unidos fue muy superior al de cualquier diplomático anterior y se hizo a través de la cultura esa es una cosa que sí quería preguntarle y después vamos a poner preguntas del público si es que alguien quiere hacerla porque hay dos dimensiones aquí que a mí particularmente me interesan y con muchos colegas también siempre conversamos una cosa es suele pensarse y suele tenerse que digamos el embajador o los representantes diplomáticos de alguna manera digamos van a ser los vínculos entre por decirlo hablando de cultura entre los hombres que hacen alta cultura por gente por decirlo descarnadamente gente como uno de cierto nivel de cierta formación de cierto nivel educativo y esa es la imagen que bueno va a tener la gente informada la gente culta de ese país entonces probablemente claro para alguien como él además haya sido incluso más difícil vencer ese prejuicio de que oye tú estás viniendo de Estados Unidos que me vas a enseñar a mí España de cultura por un lado y por el otro y eso sí es algo que evidentemente no está necesariamente en el libro sino quería que nos cuentes cuál es su rol porque la diplomacia cultural puede servir para eso pero tiene un propósito mayor probablemente que es el conocimiento finalmente de ese país y como dices tener una mejor imagen ganar la imagen hacer algo que nosotros llamamos diplomacia pública es decir no solamente me interesa que está bien se conocen los grandes artistas y participarán en las grandes ferias y tendremos una presencia importante como te ha pasado a ti digamos puede ser un hombre de cultura un escritor va a ser finalmente un representante diplomático de alguna manera en una feria de libro como puede ser tú o artistas contemporáneos peruanos que ahora se van a participar en la feria Arco Madrid entonces va a ser ese tipo pero el tema es cómo haces para que eso digamos trascienda al gran público por decirlo de alguna manera a la masa y al público en general cómo haces para que eso de alguna manera ayude a que la imagen de tu propio país cambie y sea permeable y que esa imagen positiva no solo se quede en la página cultural en los escritores que entre nosotros nos conocemos de memoria o entre los artistas que también se conocen normalmente sino que de alguna manera ayude a que la gente por decir la gente no informada también se tenga una mejor imagen y creo que es algo que de alguna manera trasunta también este libro que es bienes costos logró hacer eso también no solamente se quedó en hacer las conexiones sino que estaba preocupado realmente porque la imagen de los Estados Unidos fuera una mejor imagen en España en general para todos sí le importaba la imagen de Estados Unidos pero a la vez como hombre de negocios tenía una gran idea de lo importante que es el trabajo en equipo muy yo también lo siento muy americana no todo en equipos de trabajo creativo en los que me integro que Europa tiene una mayor tendencia a respetar al gran artista que haya entre el grupo y en Estados Unidos todos son iguales cuando te metes en un equipo y hay como normas muy claras de de trabajo colectivo que todos tienen incorporadas en equipos de guiones por ejemplo donde está muy establecido que nadie se interrumpe si tu idea no les gusta a los demás no te aferras el resultado final es un resultado de todo lo que están haciendo todos juntos nadie destaca individualmente porque hay una cultura del trabajo en equipo muy sólida y esto es lo que traía lo que trae costos por un lado la idea de que hay que juntar a la gente y conectar a la gente y entonces también logra conectar para extender las cosas fuera del medio cultural como tú como tú preguntas es que logra conectar a la gente a todo nivel consigue valiéndose un poco también de que lo pintoresco que es este señor que no es diplomático y que a veces mete la pata y que entonces resulta divertido he visto mucha gente lo importante es que son muchas veces las parejas de los diplomáticos y este es el caso también el diplomático tiene que seguir las normas y tiene que ser muy consciente de las formalidades sociales pero su pareja no necesariamente y ya me ha visto ocurrido muchas veces en mesas ver como la pareja dice una barbaridad que hace que todo sea más fácil en realidad porque no es ella la que tenga o él el que tiene que respetar las reglas así que si lo dice y todo el mundo se relaja y te puede decir barbaridades se mejora mucho la atmósfera del alrededor y este era el caso de Michael Michael decía barbaridades se arrodillaba enfrente de una vez la Pilar de Borbón de la familia real no sé que malentendido tuvieron y decidió que no iba a ir a las cosas de los de la embajada de los Estados Unidos y Michael en la siguiente ocasión en que se cruzó con ella se arrodilló enfrente de ella le suplicó perdón y le besó las manos como un diplomático no puede hacer pero Michael es un decorador él puede hacerlo y se olvidó la señora se rió tanto que acabó volviendo y ellos controlaban muy bien este nivel de las conexiones otro nivel en el que por ejemplo ellos querían invitar emprendedores y artistas y como tú mencionaste antes reunirlos con las élites su mayor shock y esto fue una mirada muy interesante respecto de España era que también hay una idea muy americana que él siempre repite si tú le escribes al presidente de Estados Unidos te va a responder tardará seis meses pero te va a mandar una carta y él lo que quería era que esa misma apertura se comunique desde el poder en España a todos los miembros de la sociedad entonces invitaba a emprendedores o artistas y los colaba en las mesas de sus eventos en la mesa del rey en la mesa de los ministros en la mesa de los generales en la mesa de los grandes empresarios y a muchos de ellos no me gustaba pero el tipo de decir no tiene sentido juntar el protocolo nos obliga a juntar ministros con ministros reyes con reyes generales con generales pero ellos ya se conocen ellos se encuentran en todas las fiestas porque en todas las fiestas van lo mismo con lo mismo lo que hay que hacer es juntarlos con otra gente si haces un evento de emprendedores no puede haber una mesa de autoridades ni una de emprendedores lo que quieres es que los emprendedores conozcan y ahí una vez más operaban cosas con las que un diplomático no suele contar que son sus conexiones personales una que llega a llevarse muy bien con los reyes de España porque cuando los reyes van a Estados Unidos monta una gran fiesta en su casa a la que van Antonio Banderas y a la que van un montón de estrellas lo cual le sirve mucho a la Casa Real y acerca mucho lo acerca mucho a la Casa Real lo suficiente para poder decirle su majestad el jefe de protocolo no me deja poner emprendedores en su mesa y que su majestad diga bueno ponga los emprendedores en la mesa él puede saltarse y eso es algo que no puede hacer cualquier diplomático puede saltarse muchas jerarquías en España por cosas como esta y en Estados Unidos porque al final Michael Smith está en la casa del presidente de manera que él también recurre a sus conexiones personales para gestionar muchas cosas la visita de Obama por ejemplo a España y la visita de Rajoy a los Estados Unidos se ven muy apoyadas por contactos personales entonces esta capacidad de relacionarse con la gente le ayuda mucho a darle eco a todo y por último otra cosa que es muy importante es lo mediático que es él mismo y sus invitados es decir el hecho de que en estas fiestas que hace haya tantos artistas esté Sara Jessica Parker por decir en una gala contra el SIDA hace que ahí aparezcan otros actores hace que la prensa cubra eso más que esos actores también hablen de las causas y se expandan yo diría que los tres las tres maneras con las que el proyecto de la cultura hace el resto de la sociedad son los medios sabe usarlos y la vida social y su capacidad de conectar con la gente fuera de las instituciones que también sabe usarla pero en ambos casos tiene recursos con los que no cuenta cualquier diplomático cada diplomático ojalá tuvieran todos estos recursos pero bueno entre todos es otro nivel pero igual todos los embajadores y hay varios aquí y hay varios que han sido directoras de asuntos culturales han sido directoras de asuntos culturales han sido embajadores de fuera cada quien tiene que jugar con los recursos que tenga finalmente no todos van a ser amigos de Mario Vargas Llosa por ejemplo algo que comentamos ahí todos lo intentan claro seguramente pero en España el embajador probablemente sí pueda ser amigo de Mario Vargas Llosa y de alguna manera entre comillas utilizarlo para en algunas ocasiones llegar a gente con la cual de otra manera no lo hacen y eso es nuestro único icono del tamaño que permite hablar en estas dimensiones entonces cuando él está en un sitio hay gente que quiere estar en ese sitio ese sitio aparece en la prensa y por lo tanto tu país aparece en la prensa es un gran equivalente y de hecho tratan de colaborar con todos los embajadores claro entonces siempre es un poco eso quizás ya en otros niveles puede ser Juan Diego Flores Santiago Roncabllo lo mismo más pequeño pero amigo del pueblo y lo cierto es que hay una cosa que a mí me interesa particularmente porque claro nosotros no tenemos esos grandes artistas por ejemplo pero tenemos una gran cultura en realidad y muchas veces esa gran cultura es la puerta de entrada y creo que siempre lo es en realidad para el Perú tú donde digas en Europa o en casi cualquier lado del mundo el Perú tiene un significado que es algo que me pasó un poco también hasta por mis investigaciones que era tratando de encontrar que evoca el Perú finalmente entonces eso va a ser lo último con lo que te dejo a ti a ver simplemente como que si tienes algo como para decirnos como recomendación veniendo a un mundo que siempre has estado casi en la tangente de la diplomacia pero conoces a muchos eres amigo de muchos de hecho y que nos puede faltar viéndolo de fuera no viéndolo desde alguien que de alguna manera representa al Perú y también es muy reconocido pero que puedes ver que podríamos hacer mejor quizás aprovechando que hay colegas diplomáticos y después de eso si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta por favor simplemente levanta la mano y le daremos el micro para que lo haga yo creo que Perú como muchos países de hecho no es una cosa de Perú esto ocurre en muchos países a los diplomáticos les da miedo de promocionar gente que esté viva porque los puede meter en líos es más fácil promocionar Machu Picchu es fácil todo el mundo Perú Machu Picchu simple no sabes si vas a invitar a un escritor y va a montarte un lío político o sea hay cierto temor respecto a la cultura en los diplomáticos en muchos sitios por no saber además siempre luego la propia cultura genera las peleas de por qué se invita a este y no se invita al otro es decir la cantidad de líos en los que se puede meter hace que termines por promocionar cosas seguras cuáles ocurrieron hace cinco siglos son las que no te meten problemas pero ya todo el mundo sabe dónde está Machu Picchu no hace mucha falta promocionar esto y lo que hacen los lo que hacen por ejemplo países como México y Argentina es promocionar a través de las embajadas y como política de Estado las cosas de sus países que lleguen a esos países a otros países por ejemplo y con ciertos criterios de utilidad nacional por ejemplo los mexicanos financian muchos libros la traducción de muchos de sus libros en lenguas de todo el mundo evitan los libros de narcos porque ya está bien o sea hay un montón de películas hay un montón de entonces tratan de que hay una política de Estado para compensar un tema muy asociado del país con otros temas ¿qué es lo que hacen? un concurso que se lleva a nivel diplomático pero que en realidad se lo lleva el editor o el gerente o el jurador de la exposición o el productor de la obra teatral entonces lo que él gestiona es la obra y si la obra tiene público y lo decide un extranjero que es el que lo va a sacar ahí decide si le compensa que este espacio que este artista tenga un sitio de manera que tampoco compromete directamente a la embajada se aparece y resulta que es un salvaje tampoco importa porque la embajada no está metida en su lío aunque en todas las manifestaciones culturales está el logo de la embajada y está claro que la embajada apoya esta cultura y son otros los que gestan los que deciden qué es lo que se pone y los que deciden qué público pueden llamar para verlo entonces de esa manera se ahorran todos los posibles líos políticos se ahorran todas las peleas internas porque lo que hacen es someter un concurso que van a ganar los franceses o alemanes o suecos o chinos que quieran producir una obra hacer un concierto o montar una exposición de arte peruano en su país no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta muchas gracias te felicito Santiago por ayudarme en la escritura de las memorias gracias lo que has dicho en la exposición te has enfocado en la parte cultural pero viendo los años en los que él estuvo embajador eso fue la crisis de falta de gobierno en España y el auge de un movimiento político profundamente antiimperialista como el Podemos todavía hoy cuando el tema de lo que suele decir el gobierno de Estados Unidos es cierta intervención discurso de Pablo Inés y toda su gente entonces mi consulta es ¿qué tan buen embajador crees que fue en la parte política? porque como también lo mencionaste justo llegó y fue el escándalo de espionaje de Estados Unidos a ver los gobiernos europeos entonces más que en la parte cultural ¿crees que él fue un buen embajador para mejorar las relaciones políticas entre los estados para mejorar los intereses estadounidenses frente a Europa o Unión Europea? bueno de hecho creo que gestionó consiguió y luego gestionó una visita del presidente Rajoy a Estados Unidos y luego una de Obama a España y vale a los Estados Unidos de manera que creo que esto es una de las cosas más potentes que un embajador puede hacer para reunir a la gente y la crisis del espionaje salió sin ningún tipo de efecto posterior hicieron una negociaron cuando aparecen las primeras las primeras evidencias bueno el caso Snowden las primeras evidencias de que se está espiando a países europeos negociaron con España la 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 idea de que ellos les garantizarían ruido nada grave con la información de españoles en cualquier revelación al respecto el gobierno de Estados Unidos pediría perdón público y dejaron establecido que esto ocurriría no ocurrió pero lo resolvieron muy rápidamente lo otro que era muy delicado era cuál es la posición del embajador de los Estados Unidos que es lo que todo el mundo quiere saber de todas las cosas qué es lo que piensa el embajador de los Estados Unidos y el momento más delicado yo diría no fue el momento más delicado de la gestión costos no fue tanto la 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 crisis del espionaje que se salió rápidamente sino un momento en que cómo es esta frase en un desayuno de trabajo obviamente todo el mundo le pregunta constantemente al embajador de los Estados Unidos por el tema catalán y qué es lo que piensa de la posible independencia de Cataluña del independentismo de todo esto y el embajador como todos los embajadores dice constantemente eso es un tema interno que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad al respecto ni voy a decir nada pero digamos en la pregunta número 76 por lo que hacemos los periodistas es reformular la pregunta y repetirla de otra manera 30 veces y a la vez número 30 respondió cuando le dijeron qué pasaría con los negocios americanos si hubiese una independencia catalana y él respondió simplemente los empresarios tendrán que evaluar las condiciones y ver qué es lo que mejor les conviene lo cual fue interpretado como una puerta abierta a que Estados Unidos no se resistiría sino que decidiría según sus negocios que ya verían si les convenía quedarse esto fue yo diría un tema más duro de su relación con España porque al final el espionaje no era culpa suya y esto era algo más centrado en él además lo que hizo fue conseguir que Obama en la siguiente visita del rey tuviese una frase respecto al tema catalán esto es lo que lo que su manera de resolver esta situación fue conseguir que Obama dijese Obama dijo que quería una relación fuerte con una España unida que es lo más que podía decir un presidente extranjero lo que pasa es que la traductora se equivocó y tradujo una relación fuerte y unida con España con lo cual hubo otro en mi obra pero ya fue muy simple y básicamente una de hecho en realidad otra cosa para la que servía su manejo con los medios era para no perder la calma y cuando dice la traductora ha dicho esto le dijo bueno pero como ha dicho esto vamos a desmentirla con lo cual la noticia va a aparecer dos días en los medios una porque lo ha dicho otra porque lo ha dicho un día discutir lo que dijo y otra para reafirmar que hemos dicho lo que hemos dicho y ahí también su experiencia mediática sirvió para resolver una situación teniente bueno muchas gracias Santiago y Alejandro por una muy interesante conversación James Costos ha sido muy conocido en Estados Unidos ha sido embajador en Washington mientras que era embajador en España y realmente era un embajador que tenía mucho peso fundamentalmente porque tiene una buena población con el presidente de la república o sea un embajador tiene acceso directo al presidente y en el caso de Estados Unidos es bien difícil pues tiene y teniendo la inteligencia emocional y esa rapidez tenía asegurado un éxito realmente su embajada fue muy brillante pero creo que lo que pasa es que también juntó muchos elementos o sea a veces yo a veces pienso que siempre se los digo a los embajadores americanos que están en el Perú deberían traer al Perú más escritores filósofos intelectuales porque no basta con ver las películas o ver los diarios sino también tiene que ganar una cosa física de intercambio por ejemplo me encantaría que vinieran grandes escritores a la Feris Libro o a la Feris Libro en la Esquipa eso creo que quizá un embajador que sea un gran promotor de la cultura puede hacerlo en el caso nuestro por ejemplo cuando hemos estado en los embajadores en España en Suiza en Washington en Chile siempre hemos tratado de hacer una promoción integral la cultura claro ya Machu Picchu como dices no necesita ninguna es un referente pero hay que promocionar a los jóvenes artistas a los jóvenes escritores organizar charlas una cosa que me funcionó muy bien en Estados Unidos por ejemplo porque claro Estados Unidos es un país continente tiene el este el oeste el sur es un país hiper diverso riquísimo y que se promueve de una manera muy fascinante pero en el caso nuestro por ejemplo de América del Sur somos países pequeños entonces una cosa que yo también hice mucho y sobre todo me fue bien en Estados Unidos es proporcionar la región como una región de paz una región donde no hay guerra civil donde por ejemplo se han construido los conflictos limitos en el caso peruano en los últimos años y entonces por ejemplo una vez me invitaron a Harvard a hacer una charla y yo le dije a la persona que me invitó oye ¿por qué no me invitas con el embajador de Chile? y hacemos una charla porque era para jóvenes de Mastro de estudio de Mastro hacemos una charla de cómo ha cambiado la relación entre Perú y Chile a raíz de los acuerdos del año 98 a raíz de los acuerdos después de la de la AIA ¿no? cómo es esta relación tan dinámica cómo es igualmente también otra vez me invitaron de una otra universidad para hablar sobre el Perú y me invitan con el joven de Ecuador que además era gran amigo y había trabajado en los acuerdos de Brasilia y si eso también ayuda a promocionar la región como un todo no solamente en el aspecto cultural sino en el aspecto económico es una zona segura ya no hay conflictos vamos a ver si invertimos ahí ¿no? eso es importante lo cultural lo económico y lo político ¿no? y en el caso de América Latina me parece que es importante resaltar cómo hemos ido desarrollándonos progresando y acercándonos a los países en los últimos en la última década ¿no? Muchas gracias embajador acá hay una pregunta si esto es curioso porque por ejemplo a ti te debe pasar que muchas veces nosotros que te cuando te miras a ti mismo en el espejo cuando te crees feo que no salen las canas pero lo curioso es que el otro que te ve no necesariamente tiene esa misma impresión y dice bueno no está tan mal para sus ochenta años ¿no? pero lo cierto es que por ejemplo ahora y eso si me interesa también la imagen del Perú fuera es como es un país que curiosamente nosotros estamos hartos de la corrupción pero te dicen oye pero ustedes tienen presidentes presos y están persiguiendo la justicia está persiguiendo efectivamente a presidentes y han castigado a la corrupción y es algo que a veces nosotros mismos de aquí claro la gente vive el día a día y ve todos los estandos de corrupción en la prensa pero afuera a veces te dicen oye pero bueno si efectivamente pasa eso pero pasa que también los están persiguiendo por lo menos en otros países no pasa nada y la en la memoria histórica en temas de memoria histórica de derechos humanos somos mucho más ejemplares de lo que nosotros mismos nos admitimos y yo siempre me siento muy orgulloso de decir en España que en mi país tú vas preso seas líder terrorista o seas presidente tú vas preso y que hay un museo para recordar todo lo que pasó polémico pero hay un museo y en España si tú te vas a poner un museo de allá recibirlo olvídate te lo queman antes de que empiece a ver hay muchas cosas que no se nos ha ocurrido promover a nivel histórico de nuestro propio país porque creo que cuando uno está dentro de un país siempre es o sea uno tiene que criticar porque si no no mejoran las cosas pero tiende a no comparar y a veces a no saber las cosas que puedes de las que debes estar orgulloso de tu propio país y que le puedes contar a los demás gracias muchas gracias Alejandro por la charla muy interesante yo lo que entiendo de tu libro y lo que explica Alejandro también de tu libro es que de algún modo la gestión de este embajador demuestra el éxito de una diplomacia celebratoria porque es básicamente traer la alegría o digamos la creatividad de un país a otro es una diplomacia celebratoria con un ojo en los negocios como que es como una especie de receta interesante pensando de esa manera es difícil aplicar esa receta en el caso peruano creo que la idea de la diplomacia arqueológica ya sabemos que eso la diplomacia cultural arqueológica sabemos que tiene sus limitaciones no es tan sexy no es tan cool ¿no es cierto? la diplomacia gastronómica tiene sus límites ya lo estamos viendo desde hace varios años entonces ¿qué cosa en tu opinión para los próximos 10, 15 años tendría potencia? es decir una diplomacia festiva peruana vinculada a los nuevos mestizajes a la música popular ¿qué se yo? una cultura chola inteligente digamos conectada con la globalidad ¿qué se yo? ¿qué cosa puede tener potencia pensando en en esa receta que parece que tiene costos? no hay una receta única porque acá o sea yo me doy cuenta de que cuando promociono mis propios libros o cultura peruana en general en cada país tienes que adaptarte a una recepción diferente en cada país se sienten cercanos a unos temas u otros temas y parte del talento es saber que o sea no era una casualidad que costos hiciese todas estas movilizaciones por el orgullo gay en España donde el matrimonio es legal donde todos lo reconocen donde no es un problema político por hacer eso el embajador del Vaticano o en Arabia Saudí tenemos un problema parte del talento es detectar cuáles son los temas que pueden sentirse cercanos en la cultura a la que recibes por ejemplo alguna vez con el embajador de Perú en la India Paulinich se llamaba ese es el apellido jugueteamos con una idea que nunca se hizo pero que era bonita en la India puedes hacer un festival del picante la comida india es muy parecida en muchas cosas a la peruana entre ellas en el picante y en la importancia de las salsas entonces puedes hacer un encuentro de ambas cosas muy divertido muy mediático que de repente haga que muchos indios vean que hay algo de Perú que se parece a ellos que no se les ha ocurrido ni por asomo y los peruanos tampoco pero lo hay y ahí puedes hablar de eso de la historia política y de cómo hemos gestionado el pasado que es un tema también del que yo he hablado mucho puedes hablar insertarte en cosas en países que han tenido episodios parecidos ¿no? a Colombia a Chile a España también o sea episodios de cómo cada uno gestiona su pasado eso es un tema muy importante ahora en el que puedes aportar tienes que saber en qué países luego lo más festivo es un gran concierto o una obra pero siempre lo más caro si puedes hacer una gran producción si puedes darte lujo pues eso es lo que atraer algo que es visualmente muy impactante siempre es llamativo los libros tienen la ventaja de que su impacto inmediato es menor pero permanece los libros ahí se quedan y entonces si es un tema que puede interesar al público de un país esos libros seguirán acercando tienen que estar en las bibliotecas de las universidades y en sitios claves no tienen que vender 300.000 ejemplares pero si están en sitios claves donde acerquen a un público interesado en algo que vean que en el Perú hay algo que se les parece también y así la ventaja que tiene Estados Unidos es que su cultura la conocemos todos ya entonces es muy fácil de hacer más bien Costos demostró que estaba desaprovechada y que no usaban algo que ya todo el mundo tenía en sí nosotros tenemos que inventar cómo contar nuestras historias en cada sitio y también según las condiciones que tengamos y los recursos que tengamos para gestionar Santiago ¿qué tal? listo por el libro muy interesante la leí en todo el tiempo que has podido conversar con James Costos y lo que lo has conocido también quería preguntarte si puedes ahora decirnos cuál es la principal virtud y la principal no sé principal defecto que tiene Costos porque es un hombre que se hizo a sí mismo según cuentas en el libro y que logró éxito que quizás muchas otras personas no han podido lograr pese a que estudiara entonces ¿cuál crees tú que es la principal virtud y el principal defecto de James? yo creo que su principal virtud que ya hemos mencionado un poco es su capacidad de conectar gente y de que viene en realidad desde sus orígenes porque era Headhunter para la banca en Nueva York y tiene esta capacidad de acercar gente de romper los no solo techos sino paredes de cristal que nos ponemos entre nosotros y decir tú deberías este artista debería conocer al ministro de cultura este esta los de Airbnb los juntaba con los empresarios hoteleros que se odiaban y los ponía juntos en un en una en una recepción porque tenían que arreglarse o sea el sector iba a ocurrir el sector no iba a dejar de existir porque ellos se peleen y había que resolverlo y sabía hacerlo de una manera que no se organizase una batalla de acampar sabía hacerlo de una manera que todos se sintiesen que podían conversar y que podían arreglar sus diferencias y eso sin duda es su principal virtud su principal defecto fue que no aprendió español nunca que no tenía tiempo dice porque estaba todo el tiempo haciendo cosas y viajando por todos lados pero creo que a menos que o sea si es un idioma como el español entiendo que no si vas a estar solamente dos años en Tailandia y tu mundo habla inglés no aprendas el detalle pero pero el español tenía que aprenderlo una última pregunta y solo para recordarles el libro lo dio en 15 minutos increíblemente no el libro está a la venta por si acaso afuera yo quería agregar a la pregunta que hizo el señor Julio sobre el pienso que la convivencia tenemos una suerte de tener o una pena para los los que estamos aquí de tener tanta población peruana en el exterior y esa es una cultura viva creo que es muy importante que necesitan ese contacto con docentes culturales del Perú actuales porque conocen los de siempre o tienen la información por el internet o por los que han vivido en su propia cultura creo que hay mucho para aprovechar y poder hacer juntos algo quizás rompedor o interesante porque son cultura viva y son generaciones que van creciendo en Estados Unidos pero mantienen una idea del Perú impresionante muchos estudiantes cosas que quizás en muchos casos una gran en casos como Estados Unidos o España que tienen grandes colonias peruanas quizás uno de los trabajos más interesantes culturales no es tanto llevar cultura sino darle un espacio a la que ya hay ahí y a las cosas que estén haciendo artistas creadores y gente de origen peruano en una comunidad diferente bueno fue importante cuando vivimos en Madrid en la agregada cultural en ese momento sugirió hacer el interrime fue un pasacalle muy muy importante durante muchos años al cual se sumaron Ecuador Bolivia y fue muy impactante verlo lo apoyó la comunidad de Madrid por supuesto para lograr algo tan grande pero funciona cuando tienes esa mirada cercana y a la vez mantienen la cultura viva gracias no muchas gracias creo que ya con esto damos por terminar te agradecemos mucho Santiago por darnos parte de tu tiempo para compartir con nosotros algo que creo que nos interesa a todos finalmente que es cómo trabajar la cultura del Perú y cómo hacer que la cultura de nuestro país nos ayude para mejorar las relaciones con los otros países de eso se trata finalmente la diplomacia mejorar las relaciones entre las personas y quisiera que nos dejes con algún mensaje final para tus colegas amigos diplomáticos que están aquí y que pueda aprender un poco de alguien que de nuevo que estando tan cerca de la diplomacia y conociendo tanto creo que aporta muchísimo a la cultura de nuestro país bueno yo creo que el primer mensaje que siempre les doy a los diplomáticos cuando nos reunimos es el que ya dije de alguna frase la diplomacia la cultura es donde damos buenas noticias y a la vez es como muestra Costos en su experiencia un lugar de reunión donde hay un concierto donde hay una exposición donde hay una presentación de libro también se reúne gente en torno a una idea en torno a una cultura entonces es el espacio perfecto para reunir gente también tenemos que hacer que es el espacio perfecto para reunir gente en torno a la cultura peruana para atraer a esa gente y que luego esa gente vaya allá afuera y vaya atrayendo más gente tenemos yo creo muchas condiciones privilegiadas para vender cultura pero realmente somos un país muy desconocido me paso muchas veces con periodistas de países europeos o asiáticos escuchando sus preguntas y explicándoles que no eso que estás diciendo pasó en Chile no eso es Colombia necesitamos consolidar una imagen propia dentro de todo la indistinción latinoamericana México la tiene Argentina la tiene creo que son los dos únicos hispanoamericanos que son claramente distinguibles para mucha gente en muchos países nosotros tenemos que hacer ese trabajo aquí hablamos muchos que estamos haciendo ese trabajo y por eso quería compartir con ustedes este libro para que que a todos nos da pistas ideas de cómo seguir haciéndolo de por dónde seguir llevándolo y que espero que nos vayamos encontrando con muchos de ustedes y compartiendo nuevas ideas este libro está hecho para que cada uno tenga su propia manera de hacerlo no para seguir al pie de la letra lo que ha costado no tenemos presupuesto para hacerlo para hacerlo de otro costo pero sí cada experiencia nos debe dar nuevas experiencias y por lo tanto nuevas ideas para saber cómo hacer lo mismo gracias gracias gracias